Y este partido que empieza a partir de... ¡Dímelo, dímelo, dímelo! ¡Ya! La parte más alta del graderío, luego tenemos que meter la repetición, pero no pasa nada. Primera situación de pelota parada a favor del conjunto que dirige Juan Copa. Carvalheira revisando qué tal está la empulladura. Ahí está Armando la pala. En posibilidad poner el primer gol a favor del conjunto verde y blanco. ¡Carvalheira! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Depor! Que puede correr al contragolpe con todo. Ya da muy bien Martí Serra otra vez. Parando ahí abajo en una bola que era difícil de sacar. Y replicar ahora al Deportivo Liceo después de este ataque del conjunto pateroní. Dava Torres para César Carvalheira. Carvalheira al otro lado para Pablo Canceda. La llegada ahora de Tomás Pereira para descargar sobre Dava Torres. Por dentro aparece Pablo Canceda que distribuye a su vez para Carvalheira. César Carvalheira se asocia con Torres. La recepción Carvalheira. ¡Gol! 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 César Carvalheira. Vamos a poner el foco en esa jugada. Le están cantando César, César, César. Y ya como lo marquen, nueva tripleta enriador con posibilidad de ser la segunda consecutiva en la liga. Para cantarle a Papadaycho y a Carvalheira. Arma la paleta de Ibericó. ¡Gol! De César Carvalheira que va de tres en... Fabri delante de él. Abel Moya. Apareció Tomás Pereira que la cambia a este lado para Guido. Guido pudiendo combinar con Fabri. Que viene de nuevo cruzando la divisoria. Fabri. Que le dice a Cancel a vos que querés. ¡Fabri cancela! Era bueno el remate, papá. La tiene otra vez en su poder. Fabri, Jocale, primero de todos los santos. Cancela. Va a buscar la posición de Tomás Pereira. Pereira para Cancela. Cancela. Con Guido Pelizzari. Pelizzari. Se frena de repente pudiendo buscar a Cancela otra vez en posición interior. ¡Gol de Cancela! ¡Y gol! ¡Gol! ¡Gol de Pablo Cancela marca el Deportivo Liceo! ¡Míralo, míralo, 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 míralo! ¡Besó el palo! ¡Besó el poder de la vara! ¡Gol del Deportivo Liceo marca Pablo Cancela tirándose! ...verano. Desde luego que sí, no les vamos a obligar. Pero como recomendación, desde el bendito sitio del cual les hablamos, Jockey Global, que no municipal, les recomendamos que vengan por nuestro canal de Twitch. Twitch.tv barra Jockey Global. Gente, 21 segundos para acabar el partido. Sito, recupera la pelota, Sito. Se va a llevar la victoria del triunfo el Deportivo Liceo, que se va a colocar con 29 en la tabla. Los mismos que el Bultrega, empatados en esa tercera posición, dependiendo de lo que haga el Calafell. De más equipos y toda la pesca la roba aliza. Está jugando el Reus frente al Noia. Va a haber falta ahora sobre Tombita. Infracción. En la que aprovechamos para saludar a Iria. Es una de nuestras grandes seguidoras, que viene por aquí arriba. Y que además, pues, le ha tocado una pedazo de camiseta. Bueno, no, de su badera, de Roberto y Benedetto. Finalmente.